con nosotros si carlos vives para mi amor mexicano para que no me tire como un baloncito tú sabes que mi cama es bien buena y ya se congeló tu ladito si no vienes a darme besitos no vuelvas no vuelvas cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera si no vienes a amarme de veras no vuelvas no vuelvas que a lo mejor no soy yo y aunque nos duela nos diremos adiós si no te entregas en serio si no es un amor completo por donde vienes te vas por donde vienes te vas si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo y entonces no juego más y entonces no juego más vuelve yo te necesito como las montañas besan las nubes llueve un poquito vuelve quédate conmigo que ya entró el verano y te está esperando un juguito frío si no te entregas en serio si no es un amor completo por donde vienes te vas por donde vienes te vas si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo y entonces no juego más entonces no juego más oye pao o dale ay dios mío mi amor ay la lluvia moja tus besos que ruedan por tu vestido si tú no eres conmigo si tú no eres conmigo entonces no quiero nada la brisa seca la roma que se enreda en tus cabellos si no me miras me muero y entonces no juego más ay tan contentido tan querido esta es la felicidad de los artistas bienvenidos que alegría recibimos por aquí no no como los recuerdos siempre que gusto que suerte tenemos de que estés de vuelta significa tanto que esté aquí tu música tu energía tu sonrisa tu alegría estamos de regreso Carlos estamos de regreso y después de todo ay por fin vives oye pero además pero gracias que hicieron porque se pusieron más bonitas aprovecharon aprovecharon la vaina el trabajo los zooms es que creo que nos vemos mejor en personas que por medio de zooms y Charlie el Charlie y Archie el comandante el capitán lo que pasa es que hoy todos nos pusimos guapos para recibirte yo creo que es eso es eso es eso Carlos querida si nos contagias de algo rico dinos que estarás haciendo ya en este regreso con todo Carlos acabamos de lanzar esa canción un saludo a Camilo con quien hicimos esta canción y bueno una gran oportunidad hicimos un video muy hermoso estoy listo para presentar cumbiana 2 y la felicidad llegamos a decir cuando nos dicen vamos a México ya no pregunto ni a qué yo voy ah no no nosotros somos testigos de que tú eres amante de nuestra cultura y además eres un verdadero defensor de la música hispana y eres sí un ícono en el mundo entero y es increíble lo que ha logrado Colombia musicalmente también Carlos en los últimos años ahora este domingo está nominado Sebastián Yatra y por este tema de encanto en el cual tú participaste que participó tu hija entonces eso para ti también debe ser como pues un pasito adelante no tanta lucha y tanto que ha sembrado ver que ya les estén dando pues este lugar tan especial no tú sabes que llegamos aquí ustedes eran muy chiquitos cuando llegue por primera vez aquí y por supuesto el capi no el capi no el capi estaba saliendo el capi apenas de la universidad y yo llegue con mi música y traer mi música era traer Colombia claro y eran años muy difíciles para la colombianidad hablar de Colombia era muy difícil y bueno y hoy vemos que van mejorando las cosas verdad no no se adueñaron de la escena musical no es que han mejorado es que es de ustedes pero si me gusta mucho esto con lo que asociamos hoy a Colombia lo asociamos con ritmo con música con diseño con arte con gente como tú y tantos otros artistas inmensos y que bueno que pensemos en Colombia y pensemos en música Carlos y en buena medida es un trabajo tuyo gracias por no detenerte nunca gracias por ser tan cariñoso es un divino fue caminando hasta allá al centro de noticias es el que va a correr ahora con los tacones hasta allá para saludarnos con el riesgo de haber entrado al aire y ganar el noticiero pero para este para este reencuentro cariñoso fue hasta allá abrazarnos y es ese cariño tan lindo y tan tuyo y tan genuino que siempre agradecemos y valoramos Carlos que sigas así gracias gracias por esta oportunidad y bueno felices de aquí está Cristian Camilo fue rey vallenato es uno rey de reyes miren nomas maestros bienvenidos todos eh mi hermano Darwin también de Santa Marta de mi tierra bienvenidos todos y la guitarra Daniel Cadena desde muy temprano aquí los vimos ensayando mi Pau y siempre bienvenidos porque esta es su casa de verdad que los queremos mucho nos llenas de orgullo tenerlos por acá oye mi Pau